El Hotel Doral Suites, situado en Bucaramanga, frente al Centro Cultural Oriente, a 150 metros del Centro de Convenciones La Triada, ofrece conexión wifi gratuita, aparcamiento gratuito y un restaurante. El Centro Comercial Megamall está a 5 minutos en coche. Las habitaciones del Hotel Doral Suites, que gozan de un ambiente tranquilo, disponen de baño privado, minibar y conexión wifi gratuita. Además, el Hotel Doral Suites cuenta con recepción abierta a las 24 horas y servicio de habitaciones. También se proporciona servicio de información turística. El Hotel Doral Suites se encuentra a 200 metros del Parque Santander y del Club del Comercio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.